No sé qué tiene, pero despierta algo en mí, cada día la vio pasar y tengo que decírselo. Es una locura, nunca antes había sentido algo así, pero aunque sé que no está bien, voy a hablar con él. Dime qué me quieres, olvida el presente, vamos al futuro para estar juntos por siempre. Sé que esto es difícil, es algo complicado, olvida lo pasado y vamos juntos de la mano. Hay una chica que me gusta desde que la vi, jamás pensé que ahora mismo estaría así, me siento bien, con ganas de saber de ella otra vez. Debe ser especial porque lo noto en la piel, ayer la miré al pasar y supe que había algo. Entre ella y yo surgen cosas y eso no puedo negarlo, no puedo evitarlo, no puedo esquivarme, vamos a encontrarlo. No sé qué, esto no está bien, ella está con otro chico, yo también estoy con alguien y es un reto para mí. Mis sentimientos piden que me acerque sin pensar y si lo hago romperé aquello que le prometí. Pienso en esa chica tan curiosa como linda, es algo extraño pero sé que ella es distinta, es su mirada la que me habla y su niñez. Necesito verla aunque sea la última vez. Que me quieres olvidar el presente, vamos al futuro para estar juntos por siempre. Sé que esto es difícil, es algo complicado, olvida lo pasado y vamos juntos de la mano. Cada tarde me cruzo con él, me olvido de lo malo, casi no puedo ni ver el sentimiento que siento yo por él, mi madre cada parte y cada sample de mi piel. Y quiero ver lo que están haciendo, pensar en mí o en lo que estoy diciendo, incomprendida esta locura que aparece, a solo medio metro su perfume me estremece. No sé qué decir ni qué hacer, solo pienso en él, puedo imaginar y soñar solo con mirar, pero esperaré, yo sé que él tiene otra mujer. Cruda realidad, mi ansiedad, pide dime quién es, olvida el presente, porque vamos al futuro para estar juntos por siempre. Sé que esto es difícil, es algo complicado, olvida lo pasado y vamos juntos de la mano. Es la hora, ya no puedo más, quiero sentirlo y decirle te quiero ya, a dejar atrás mi relación. Por ti mi amor, lo haré sin pensar. Tengo que ir a verla, tiene que saber que siento, debo confesarle que no soporto el dolor, te buscaré lo juro, te demostraré que puedo, que quiero, prefiero terminar con este juego. Vamos a apostar por soñar, a dejar que el mar nos lleve juntos allí donde pueda amarte. Vamos a empezar a viajar, a sentir la paz que guarda el mundo cuando comienzo a mirarte. Escapémonos y escondámonos del resto, partamos a un sitio donde surja nuestro encuentro, podremos hacerlo tan solo, confía en mí. Tenemos que vernos para marcharnos de aquí, si no lo hacemos ahora nunca podremos saber. El final de nuestra historia, dime que lo vas a hacer, dime que prefieres, dime que también sueñas con esto que tenemos, pero dime que me quieres. Dime que me quieres, olvida el presente, vamos al futuro para estar juntos por siempre. Sé que esto es difícil, es algo complicado, olvida lo pasado y vamos juntos de la mano. Dime que me quieres.